seguramente muchos se preguntan qué habrá sido de honor esta marca que nos ha deleitado con bastantes smartphones últimamente que será lo que habrá lanzado en el mobile world congress 2023 para no seguir dudando ni especulando aquí están todos y cada uno de los detalles acerca de los lanzamientos más importantes de honor querido felipe amigos etcétera soy david bueno director de relaciones públicas para honor en américa latina y el día de hoy les traigo una primicia desde barcelona desde el magnífico de honor los lanzamientos de la nueva honor magic 5 series estamos aquí justamente en este bus que se abrió el día de ayer con los últimos lanzamientos las últimas tecnologías honor está presentando tec to inspire tecnologías que inspiran tecnologías enfocadas en el ser humano y justamente estas tecnologías bueno pues aquí vamos a conocer los dispositivos más impresionantes queridos amigos les presento aquí el honor magic 5 pro este es el color negro muy elegante muy hermoso vamos a ver otro más este es mi favorito este es el verde amatista como pueden ver aquí ya nada más ese diseño esta cámara amigos le llamamos está guío porque porque es una cámara inspirada en la fotografía que como el celiscopio espacial en donde se muestra estas tres puntas está inspirado justamente en esta gran imagen y tenemos para tomar grandes imágenes vamos a ver también en el diseño la curva de Gaudí aquí pueden ver esa curva en el módulo de la cámara es espectacular lo hace ergonómico lo hace muy estético exquisito este dispositivo tenemos un sistema de cámara triple de 50 megapíxeles tenemos un telepoto que nos va a dar hasta 100 aumentos en zoom obviamente con estabilización óptica y estabilización electrónica tenemos un sensor en la cámara gran angular de 1 sobre 1.12 enorme puede absorber más del 52 por ciento de luz que otros dispositivos de la competencia por supuesto y bueno no nada más es la cámara también tenemos una pantalla de hecho según 10 soma este dispositivo tiene la mejor cámara del mundo ranking número 1 con 152 puntos y la mejor pantalla 151 puntos que tenemos en la pantalla bueno tenemos un panel OLED LTPO de 6,81 pulgadas es un panel que llamamos flotante tiene esquinas curvas las cuatro esquinas y además de eso tiene las mejores tecnologías de protección visual ya que se adapta a los ciclos circadiales ¿qué quiere decir esto? se adapta a la luz del día protegiendo los ojos es más no solamente los protege estimula los músculos del ojo para liberar más melatonina y así podamos conciliar mejor el sueño esto es increíble por supuesto también tenemos la televisión PWM más alta de la industria 2160 Hz es impresionante no tiene nada de flickering aquí amigos lo ven a cuadro lo ven en la cámara la pantalla se ve impecable cero flickering espectacular esto hace obviamente que la podemos usar mucho más tiempo además de tener por supuesto certificación a prueba de luz azul tenemos un dispositivo que se puede usar en cualquier situación de innovación en cualquier momento del día sin causar fatiga además de tener un brillo máximo de 1800 links amigos bueno vamos a hablar del performance este dispositivo tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 8G2 la plataforma móvil más poderosa del mundo y bueno también tenemos por ejemplo de 12 GB de RAM 512 GB de almacenamiento es un producto en sí amigos ya saben que la estrategia de honor es dual flagship strategy tenemos dispositivos ultra premium no solamente el all around como el honor flagship como el honor magic 5 Pro que acabamos de escuchar también vean este el foldable el honor magic DS este dispositivo es un foldable ultra delgado con solo de 160 mil gramos ultra ligero vamos a ver que tiene un grosor de 12.9 milímetros tenemos una pantalla externa de 6.45 pulgadas es una pantalla muy urbana es un smartphone tradicional por afuera vamos a ver que tiene un acabado increíble este color cuando 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 lo despliegue este dispositivo tiene una pantalla de 7.45 pulgadas es un dispositivo que tiene la batería más grande de su categoría 100 mil mAh y tiene una bisagra que ha reducido considerablemente el tamaño bueno los componentes como normal es el tamaño de 92 tan solo 4 lo que lo hace mucho más durable mucho más resistente puede plegarse 400 mil veces 400 mil veces que son más o menos 10 pliegues 100 pliegues, perdón, 100 pliegues 100 pliegues diarios a lo largo de 10 años es espectacular ese es el foldable que hay amigos pero bueno, también debe haber un punto de entrada a la Honor Magic Series y aquí tenemos el Honor Magic Five Lights un producto democrático un producto de la opinión, es el color negro pero vamos a escoger un favorito, yo quiero el Honor Magic Five Lights en color verde esmeralda, como pueden ver, acabado mate cámara principal de 64 megapíxeles pantalla OLED de 6,7 pulgadas increíble y bueno, pues vamos a tener una pantalla espectacular para reproducir contenidos es alguien que cree tiene Honor Shield Lights es un video reforzado que pasa de ser el tradicional de .55 milímetros a .65 milímetros ¿qué significa esto? vamos a crear un producto ultra este tipo muy regado pero también resistente aguanta caídas de hasta un metro en mármol podemos romper nueces después de pasar una opción es en todo terreno es un dispositivo increíble tiene una configuración con RAM turbo de 6,5 GB 128 GB a bordas y también el procesador muy potente el Snapdragon 695 el Snapdragon 695 5,5 GB este producto también lo tiene todo tiene un diseño increíble ultra delgado, ultra ligero una pantalla resistente a prueba de todo amigos bueno, pues no me queda más que invitarles invitarlos a seguir esta cobertura invitarlos al booth de Honor en NWC 2023 para que conozcan todas las sorpresas conozcan el ecosistema tenemos también todo el tema de Magic OS la integración entre dispositivos la conectividad sin ningún límite nuestros smartphones tenemos laptops tenemos tablets tenemos wearables este es el paraíso para todos los fans de la tecnología amigos y Honor por supuesto tiene un rol principal muchas gracias queridos amigos etcétera querido Felipe regresamos con ti bueno esos fueron los lanzamientos de Honor en el Mobile World Congress 2023 ¿qué tal les parecieron? ¿cuál les emociona? ¿qué cosa les gustaría tener en su próximo smartphone? cuéntenos ahora mismo en los comentarios para preguntarle a la marca ¿qué tal les decipheran? ¡gúntulado, cúntulado, cúntulado! ¡gúntulado, cúntulado! ¡gúntulado, cúntulado! Gracias.